Ay yo, los cuatro, pa' tú le dices, vamos a, escucha, mira. Que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, te están haciendo el del portal, te están haciendo el perro con bar, aprovechaste que me distrajo y te pusiste mi traje, pero si te cojo en el arco, que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, vengo a poner el mejor, porque aquí tú te haces, por ejemplo, yo tengo trayectoria en esto, papi, tú lo que tienes racha, sé que cuando no estoy, no pruebes fuerza, es de la pinta, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, yo te lo juro por mami, quién es esta, tú no te escapas, tranquilo, conmigo, tú te vas por las papas, mira, tú tienes que jugarla, ahí tienes que hacer un papel, hay que correrla con el guante de revés, hay que correrla con el guante de revés, mira, te comiques jugarla, loco, tú tienes que hacer un papel, para que no entiendas, hay que correrla con el guante de revés, hay que correrla con el guante de revés, con el guante de revés, ¿viste loco? Oye, ¿ya tú ves? Porque hay que correrla con el guante al revés Hay que correrla con el guante al revés Ahora que la cosa está rica, que está caliente Déjame refrescarte la mente, loco, para que ni lo intente Mira, evítate un problema conmigo Evítate una tallita profunda Evítate yo solamente te digo Evítate loco, para que no te confundas Evítate un accidente Evítate un accidente Oye, que la frescura de la lengua Siempre la apaga los dientes Ay, coge por la acera Ay, que la calle está caliente Repito, coge por la acera Ay, que la calle está caliente No, 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 evítame No, 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 evítame Oye, que la frescura de la lengua Ay, siempre la apaga los dientes Detente A que correrla con la pata A que correrla con la pata Soy yo de nuevo, loco Ay, soy yo otra vez Ay, con Batulé DJ A que correrla con la pata Así mismo A que correrla con la pata Mira, huélgala conmigo Y deja que de calentura Gustavie que tú callas, chama Ay, pero todavía no estás en mi altura Estos son los cuatro Sin censura Tú sabes Con la timba de Batulé Pa' romperte la cintura No, 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 no